Música Hagan una rueda mojada, porque ya empezó a bailar Esa morena tumbada, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo que la pura sabrosura, muévete mi negra que no te escandilapura Porque bailando tu reina donde quiera, con esa gracia que se mueve en tu cadera Música Baila como Juana la cubana, que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo que tienes como ver igual que Juana Baila como Juana la cubana, que no baila la Juana, me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Hagan una rueda con Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a ser hasta azúcar Baila en este ritmo que la pura santa osura Muévete mi negra que si quieres cante la pura Porque bailando no te reina donde quieras Pon esa grasa que te muevo en tu cadera Baila como Juana la cubana Se siente rosa como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo que tienes que comer igual que Juana Baila como Juana la cubana Quiero bailar a Juana Ya me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Y un paso para adelante y un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo que tienes que comer igual que Juana Baila como Juana la cubana Y un paso para adelante y una vez que hay que comer igual que Juana ¡Suscríbete al canal!